Continúa la jornada 3 de la fase de grupo de la Copa América 2024 Y el día de hoy tendremos el compromiso ante la selección de Brasil vs la selección de Colombia Parte de jugarse en el Levis Estadio a partir de las 20 horas Por un lado la selección de Brasil llega a esta última jornada de la fase de grupo de la Copa América 2024 Goliendo en la jornada pasada por 4-1 a la selección de Paraguay Victoria que los terminó ubicando en la segunda posición de grupo de con 4 puntos El día de hoy se juega el liderato del grupo por lo que es necesario conseguir la victoria el día de hoy Para de esta manera clasificarse a los cuartos finales en la primera posición Por su parte la selección de Colombia llega a esta jornada 3 de la fase de grupo de la Copa América 2024 Derrotando en la jornada pasada a la selección de Costa Rica por 3-0 Victoria que los terminó ubicando como líder del grupo de con 6 puntos Además de ampliar su invicto a 25 compromisos sin conocer la derrota El día de hoy solo necesitan sacar un empate para quedarse con el liderato del grupo de Pero saben que será un compromiso complicado ya que la selección de Brasil viene a buscar los 3 puntos para quedarse con el grupo de Pero confían en sacar un resultado positivo ante la selección de Brasil para quedarse con el grupo Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre la selección de Brasil versus la selección de Colombia Y bien amigos quien crees que logre conseguir los 3 puntos el día de hoy Será la selección de Colombia o será la selección de Brasil Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Gracias!